La Iglesia Sud está asignando especialistas para ayudar a que los miembros se vuelvan más activos en la política. Demócratas están preocupados de que Utah va a ser incluso más republicana. Prácticamente todos los años, los líderes de los santos de los últimos días leen una declaración desde el púlpito, reafirmando la neutralidad política de la fe, a la vez que animan a los miembros a que se informen sobre los temas, que voten en las elecciones y que se postulen y que apoyen a candidatos que representan sus valores y perspectivas, es decir, candidatos mormones. Aparentemente, eso no ha sido suficiente para los oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días de Utah, así que han salido con una estrategia más práctica todavía. Recientemente, los líderes eclesiásticos de alto rango en el estado de la Colmena, Utah, incluida la autoridad general 70 Craig C. Christensen, les dirigieron a los presidentes de Estaca con sede en Utah, quienes supervisan grupos de entre 6 y 12 congregaciones cada uno, la tarea de asignar especialistas que puedan ayudar a los miembros de la Iglesia a mejor comprender y participar en el proceso cívico, según el portavoz de la Iglesia. O sea, están llamando a gente, es un llamamiento de la Iglesia, a gente para que les enseñe a los miembros cómo ser más activos políticamente. Esto puede abarcar desde ayudar a los miembros a registrarse para votar, solicitar que les envíen boletas por correo, asistir a las reuniones de su partido político y encontrar sus lugares de votación. La Iglesia continuará siendo neutral, señaló Anderson en una declaración, con respecto a los partidos políticos, a los candidatos y a sus plataformas. Y eso de la plataforma es mentira. Porque acá se metieron con lo de la proposición del matrimonio gay, se metieron con lo de la marihuana, se meten y se meten. O sea, eso de que son neutrales con respecto a la plataforma, mentira. Dice, si bien los grupos de todo el espectro político aplauden cualquier movida para mejorar la participación de los votantes, el representante Brian King, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Utah, está preocupado de que esto pueda profundizar en qué medida es republicano el estado de la colmena y su población santo de los últimos días. Y el partido republicano es el partido conservador. Son conservadores, pero solo en cosas sociales, ¿verdad? Como el aborto, matrimonio gay, ese tipo de cosas. En lo que respecta a la economía, son más bien liberales. O sea, let's are fair, que cada uno haga lo que quiera, pocas regulaciones, ese tipo de cosas. Y los demócratas es un lado opuesto. Son más liberales en temas sociales, pero más conservadores en la política. O sea, controlar más lo que hacen las empresas, cobrar más impuestos para los ricos, ese tipo de cosas. Y la iglesia es más conservadora, obviamente. Sin hacer algo más que una declaración de neutralidad política. Y ¿saben lo que es curioso? Perdón que me interrumpo. Lo que es curioso es que cuando yo lo fui a ver a... Yo fui a la conferencia el año en que... Yo fui a la conferencia varias veces, porque no es tan difícil adentrar realmente. Y yo fui a una de las últimas conferencias de Hinckley. Creo que fue la penúltima que tuvo antes de morirse. Y él empezó a hablar, ¿no? Parecía que se estaba despidiendo. Y él mismo dijo, no me estoy despidiendo. Pero sonaba realmente como eso. Estaba haciendo reseñas de su vida. Y dijo, yo me encontré con muchos presidentes de los Estados Unidos. Me encontré con Bush. Me encontré con Reagan. Y es como que se fue salteando a todos los presidentes demócratas. Y solamente mencionó a los republicanos. Se saltó a Clinton. Se saltó a Jimmy Carter. Se saltó... Bueno. Pero bueno, me parece tan obvio, ¿no? Sin hacer algo más que una declaración de neutralidad política. Lo que obtendrá es una intensificación. Un aumento de esa identidad que existe entre la membresía de la Iglesia Sur. Y la afiliación con el Partido Republicano. Dijo, creo que eso es desastroso tanto para la Iglesia como para su membresía. Para ilustrar cómo y por qué, el demócrata de Salt Lake City dijo que habló con un legislador del Partido Republicano ese año. Que le dijo que Utah siempre será republicano por una palabra. Aborto. Esto me frustra muchísimo. Otro problema. Otra cosa que apoyan los republicanos es antidrogas. Antidrogas, ¿no? No marihuana. No quieren hacer investigaciones científicas con células... ¿Cómo se dice? Stem cells. Con células de stem, no sé. Pero cosas que podrían haber ayudado a curar el cáncer. Y gracias a lo cual, los republicanos están en contra de eso. Otros países han tomado el liderazgo en ese tipo de ciencia. Y todo porque ellos piensan que ese tipo de cosas se sacan de un feto, ¿verdad? Que se ha sido abortado por cualquier razón. Suponga que la mamá aborta de manera natural. Y ese feto puede... Como yo puedo donar mis órganos, un feto, la madre puede donar las células del bebé para que se hacen investigaciones en contra del cáncer. Pero ellos dicen, no, 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 no. Con un feto no se metan. Pero bueno. Y bueno, ese tipo de cosas son los conservadores. Y él dice, bueno, una palabra. El aborto. Esto me frustra muchísimo porque la realidad es que la política de la Iglesia Sur sobre el aborto está matizada y refleja la complejidad de la situación, como dijimos la semana pasada. La Iglesia no está en contra del aborto, los miembros sí. Es lo mismo que la Iglesia no está en contra, supuestamente. No está en contra de los homosexuales, pero cada vez que alguien me insulta en YouTube o en Facebook o donde sea, me dicen que soy gay. O sea, ese es el primer insulto que se les ocurre. Lo cual demuestra que ellos en realidad odian a los homosexuales. Y les tienen miedo. Y es la causa de todos los males del mundo. Pero sí, la Iglesia no está en contra del aborto, los miembros sí. Y refleja la complejidad de la situación, la cual King, un santo de los últimos días, que es un ex obispo, dijo que encaja bien con la filosofía democrática del aborto sin infrecuente, seguro y ilegal. Es lo que dice la Iglesia. King se preocupa de que, a pesar de las declaraciones de neutralidad de la Iglesia, algunos nuevos especialistas pueden ser deshonestos o los activistas políticos pueden cabildear por las asignaciones y promover sus propios puntos de vista y consolidar las fuentes mayorías del Partido Republicano entre los miembros de alto rango. Perdiendo su influencia. El demócrata Ted Wilson, exalcalde de Salt Lake City y exdirector del Instituto Hinckley de Política de la Universidad de Utah, dijo que la acción de la Iglesia puede ser una señal de que quiere mantener su influencia en medio de la próxima ola de cambios que se está produciendo en el equilibrio político de Utah. Los nuevos inmigrantes y las minorías en crecimiento están haciendo que el Estado, y especialmente el Condado de Salt Lake, se esté volviendo menos mormon y republicano a lo largo del tiempo. No solamente eso, el Condado de Salt Lake, la ciudad de Salt Lake, fue votada varios años la ciudad más amistosa para los gays del país, y tiene uno de los desfiles de Pride más impresionantes del país. Estamos empezando a descubrir que hay más demócratas que están cambiando la balanza en el Condado de Salt Lake, dijo Wilson, especialmente el año pasado, cuando las iniciativas de votación sobre la marihuana medicinal y la expansión de los seguros médicos públicos lo atrajeron a votar a los demócratas. Y los jóvenes también se están volviendo más demócratas. Los mormones no tanto, pero se están haciendo más demócratas. Cabe destacar que el año pasado la Iglesia se opuso a la Proposición 2 para legalizar la marihuana medicinal. Christensen envió un correo electrónico para alentar a los miembros y a todos los habitantes de Utah a votar en su contra. Ahí está, ¿ves? O sea, esto es lo que los representantes políticos de la Iglesia van a hacer, como llamamiento eclesiástico. Decirle a los miembros lo que tienen que votar. Ellos dicen que no, pero ya tenemos ejemplos. Calificándola como una seria amenaza para la salud y la seguridad pública. La medida fue aprobada de todos modos, pero, o sea, la gente de Utah votó a favor de la marihuana medicinal en el Estado. Pero la legislatura la reformuló rápidamente. O sea, le pusieron tantas condiciones que básicamente inútil, inservible. Es como si no hubieran pasado nada. ¿Y cuál es el truco acá? De que a pesar de que los mormones en Utah son el 60% de la población, en la legislatura son el 90% de los políticos que representan al Estado. ¿Por qué? Porque ese 60%, siendo la mayoría, puede votar a todos los políticos que quieran. Como sabemos, desde la época de José Smith, los mormones votan en masa. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Gracias por ver el video